Hola amigos, bueno, ya vamos para el cierre del mes de enero y bueno, se les recuerda que a este mes hay cambios previsionales en lo que se refiere a previsionales hay indicadores previsionales, se modifican el tope imponible en la FP por a 80.2 UF y el tope imponible para el seguro de 60 a 120.3 UF cuidado adicionales, no hay, no hay cambio de SIP, se mantienen los mismos valores siempre acuérdense que los topes, estos topes van en relación a la UF algunas veces se paga en la liquidación, entonces modificar los topes imponibles específicamente en aquellos topes mayores no hay mayores, pero sí recordarle al contador que se modificó los topes ahora, si el contador es medio pesadito, medio odioso, tírenle oiga y además explíqueme la circular número 6 del servicio expuesto interno, que a qué se refiere, qué me genera ese cambio ese cambio específicamente va a alterar de acuerdo a la circular número 6 del servicio expuesto interno del año 2020 ¿cierto? el 17 de enero de 2020, me va a alterar de acuerdo al cuadrito que está acá las relaciones con la deducción de los gastos necesarios para producir la renta cuando son sueldos empresariales ¿ya? tanto como una sociedad limitada, una SPA y así que afecta al cálculo, ¿cierto? de impuestos los impuestos únicos y todo lo que es previsional ya que bueno, aquí le dicen, oye, lee tela circular ahí tiene los puntos y explícamelo ¿ya? tenemos que hacer estudiar a nuestros contadores no es llegar y cambiar, tiene una incidencia de puntos tanto ese cambio del topo no es tanto por efecto de pago o liquidación de sueldo sino que también afecta a algunas franquicias tributarias es muy poco el valor técnicamente le están bajando el sueldo a todas las personas por eso necesitamos el sueldo base para que aumente en lo que se refiere a la gratificación a la gratificación legal del topo del 4,75 para poder sopesar este aumento ¿ya? también afectar, va a afectar, ahí está el seguro de su santidad, ¿cierto? y ahí están los movimientos que pueda generar leer, estudiar, en nuestro compromiso es una carrera de mucha lectura ¿ya? y bueno, no consiste solamente en tirar la boleta honoraria sino que estar al día con los procedimientos enlazamos Pre-RED y enlazamos con el servicio enlazamos Pre-RED y enlazamos con el servicio estudiar, estudiar, estudiar saludos Luis Villagra ¿cierto? vamos por una contabilidad actualizada ¡chau!